Porque donde tú eres manifiesto, algo sucede, algo pasa, la atmósfera cambia, las puertas se abren, la gente dice no sé qué está pasando, pero cuando siembra en ti hay bendición, cuando siembra en ti hay dimensión, alguien tiene que sembrar en tu vida, pero camina en la gloria, camina en la presencia, porque cosas mayores ocurren cada día, cada hora y cada minuto. Padre donde yo me pare la bendición me va a alcanzar, la bendición me va a seguir, yo te profetizo que si caminas en la gloria, si portas la gloria, esa bendición perseguirá tu casa, perseguirá tu familia, perseguirá tus hijos cada día, cada hora, cada minuto y no tendrás que pedir nada, ella dirá yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte y yo quiero darte. Que la gloria que vendrá hoy será mayor, que las puertas que se abrirán hoy serán mayores, que lo que Dios hará será mayor, que lo que Dios entregará será mayor, que lo que Dios promocionará será mayor. Si hoy estás en la caldera, si hoy estás en el horno de fuego, algo va a pasar, algo va a suceder, algo va a ocurrir, algo Dios va a promover, porque la bendición que viene para tu casa es mayor, si tenías un carro, tendrías un mejor carro, si tendrías una casa, tendrías una mejor casa, algo va a hacer Dios, algo va a promover Dios, algo va a acelerar Dios, por causa de que en el proceso no te quejaste, no murmuraste, Dios va a promover tu casa, tu familia, tus hijos, tus sueños y tus visiones, por causa que la promoción es mayor. Porque vas a ir de gloria en gloria, porque vas a ir de victoria en victoria, porque lo que un día perdiste será entregado al doble, porque lo que un día te quitaron será entregado al doble, porque los que un día no te reconocieron te van a reconocer, porque portas una gloria diferente, porque cargas una gloria y dices hermanito prepárate, porque algo te está esperando, porque algo se va a soltar y es una gloria mayor, es una bendición mayor para tu vida, para tu casa y para tu familia.